reintentar señores un intento más uno más y la vamos a ganar señores si la pierdo si la pierdo me como una cebolla va aquí en vivo lo digo si pierdo ahorita mastico una cebolla así le pego una mordida no no una cebolla le pego una mordida a una cebolla va si pierdo y si me dan algo bueno si me dan algo bueno le pego una mordida a un ajo ok me como un ajo es como 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 les explico sea así cuando abre el sobre me toca algo bueno me como un ajo mira bien y señores la tiene bien y bien y le va a pegar hay a las manos de que para que quepa que pasó mi hijo me dijo gente ya me dio asco gente ya me dio asco no sé si viene y estar adelantado no es pelé mira el rey pelé le va a mandar el centro sam brotas señores hoy ya de aquí si dame buenísima ah buenísimas señores Hay gente que yo veo que a mis amigos a veces le ganan hasta 5 Meten 5 goles aquí en este desafío Yo apenas puedo ganar 3 a 2 Cerca, perro GOL DE SOM Señores, se va a venir otro gol de Vinicio Junior señores Le va a adelantar SOM señores, le va a pegar SOM señores Cerca del travesaño izquierdo del poste interior señores Señores, señores, se va a terminar el partido señores Pita el árbitro final Pita el árbitro final señores Esa dislexia, pita el final árbitro No árbitro, me van a meter GOL ÁLBITRO Buenísima LITRO RODREGAS Uy, uy, uy Que bueno gente, ya la sentí aquí Señores, se va a terminar el partido señores Se va a terminar el partido señores, buenísima Ganamos, eh, para que vean que estamos manquísimos O sea Vamos a ver que nos va a tocar Después de tener problemas de la capturadora Le damos en abrir Enhorabuena al ganador señores Se viene, ¿quién nos va a tocar? No, de los rivales, Argentina MCO No, 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 que basura A ver, a ver, que nos va a tocar, que nos va a tocar Por favor, que haya algo detrás Tanto, 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 para nada señores Tanto, tanto, para nada Esto es más Puro Show Gracias por ver gente, suscríbanse y nos vemos en una próxima transmisión Video nuevo Se viene contenido de todo, papa Suscríbete, dale like Besos Gente, ya solo faltan 11 meses para Navidad Y suscríbanse porque se vienen cosas perrones este año Van a traer full contenido de fútbol De FC Mobile y de muchos juegos de fútbol Suscríbanse Que les mando besos No les pega el sol, gente guapa ¡Ah!